Conocí a un extraordinario y querido compañero Lucio, a Lucio desde entonces, y entonces mi visión más geriátrica de la vejez pasó a ser gerontológica, pasó a ser una visión social de la vejez. Ahí me encontré por primera vez trabajando sobre maltrato a los adultos mayores. No era concebible, pero no era concebible porque no lo veíamos, no lo entendíamos qué cosa era el maltrato, el abandono, el abuso, el marginar al viejo, el no tomarlo en cuenta al viejo. Todas son formas de maltrato psicológico, no tal vez maltrato físico, el viejo, teniendo como referencia básicamente lo que podía haber yo en Nicaragua, tal vez parecido a algunos otros países como el nuestro. Entonces nos comenzamos a ver, a cambiar esa visión y fue precisamente ahí con el grupo que se había formado, la Red Tiempo, el compañero Lucio de Cúmenes, entramos en contacto y vimos otra visión de qué y por qué, cómo hacer para el reconocimiento primero de las sociedades que envejece y que acepte eso y que las personas en sí mismos se acepten que se envejecen. Porque ustedes saben, como yo, que hay un rechazo. Nadie quiere envejecer. Se pintan el bigote, se pintan las canas, se ponen apósitos por todos lados, hacen cirugía plástica, se visten como chavalones o chavalonas. Nadie quiere envejecer. ¡Uy! Humberto, ¿cómo andás hablando y decís viejos? Somos la edad dorada, somos adultos mayores, somos la tercera edad. Nada, esos son eufemismos, somos viejos. Y vejez implica mucho tiempo y nosotros tenemos mucho tiempo vividos. Llegamos a eso porque hemos vivido, hemos vivido de cualquier manera y estamos vivos. El gran valor humano es la vida. Entonces, comenzamos a ver otros aspectos. Ya en ese momento, la red Tiempos que tenían, éramos 11 países latinoamericanos, con el apoyo de Health Edge y la visión más europea que la nuestra, se hablaba del envejecimiento activo, después del envejecimiento exitoso. Y esto fue pasando hasta llegar a ver los derechos humanos, tanto así que es el PSI, ya vamos como 100 países, buscando y apoyando, queriendo que las Naciones Unidas aprueben una convención de los adultos mayores. En América Latina podemos sacar pecho, como decimos en mi tierra. Tenemos una convención desde el 2015, estamos en 2022, hace 7 años, y solo 8 países la han ratificado porque es vinculante. Pero, bueno, en nuestro país eso de vinculante, pues como que no. Tenemos leyes muy bonitas, con todas las consideraciones y principios, y hablamos de todo, pero en la realidad no. Y además hay otra visión, que es una visión asistencialista y una visión integral del hombre viejo, de la mujer vieja, de nosotros los viejos. Pero, ¿por qué las asistencialistas? Bueno, venimos en unas sociedades nuestras, donde los ricos daban limón a los pobres, donde los otros nos daban limón a los pobres, y como a los viejos siempre nos han visto como a los pobres. Nadie reconocía a los viejos. Ah, don Pulano, ese tiene, pues. Ah, pero aquel viejo que está allá, metido. Ese no. Entonces, esa función asistencialista, de buscar cómo tenga un tiempo de comida, un lugarcito donde estar, eso está bien, pero no como caridad, sino como derecho. Derecho, derecho a una protección social de la sociedad, el Estado transformado y dirigido por gobiernos que se interese y deje de ser asistencialista. Ah, pero ya con eso se resuelve todo. No. Es decir, cuando hablamos de derechos de los adultos mayores, es decir, que están reclamando los viejos si ya se van a morir. ¿Es que todo eso? Y impresionante. Vamos a decir, una ignorancia en el mejor sentido de la palabra. Me reúno yo con un grupo de profesores jubilados, universitarios, y para explicarles, para hablar del fenómeno, es decir, del desarrollo, del aumento, del crecimiento, del problema demográfico en el mundo y América Latina. ¿Y saben qué es eso? Ay, vos, Humberto, tus problemas no fregues. Tantos clavos que tenemos en este país, ahora nos vas a meter el clavo de los viejos. Es una opinión de gente preparada y gente que se ha comprometido socialmente. Muchos de esos profesores habían luchado contra la del teodosomocista, se habían expuesto por buscar soluciones a las condiciones de vida social y también a la libertad de vida, pero no concebían al viejo ahí. No, el viejo no. Es un clavo, es un problema, porque no lo visualizaban. Y nosotros que estamos aquí, que ya hemos visualizado, y precisamente por eso demandamos respeto a los derechos humanos, pero no es un respeto así lírico, sino que se cumpla todo aquello a lo cual tenemos derecho los viejos. De pronto me reuní con un grupo de jubilados, maestros, bellísimas personas, dedicadas a su vida, a la enseñanza, a buscar cómo sacar de la ignorancia a todos los niños y más. Recuerden que nosotros somos de los pueblos nicaragos, que más tarde combatió el analfabetismo. Bueno, entonces nosotros, FUNITE, Fundación Universidad Nicaragüense de la Tercera Edad, muy elegante, Fundación Nicaragüense de la Tercera Edad, trabajamos de Tercera Edad, porque cuando regresamos de Chile, fundamos, hicimos FUNITE, pero con una visión que la he mantenido, y la he hecho notar en este grupo nuestro, CORM ahora, y decía, los viejos por los viejos y para los viejos, y para ser miembro de FUNITE, con todos esos derechos políticos de organización, había que tener 60 años. Entonces, represento a los viejos magníficos, maestros, luchadores. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con una universidad de Tercera Edad para nosotros? Si ya estamos viejos, ya estamos viejos, ya nos vamos a andar aprendiendo. En Nicaragua los maestros se volvieron a los 55 años, hombres y mujeres. Si 55, 56, 56, ya nos vamos a aprender, ¿para qué? Ya no, anda, olvídate de eso, Humberto, hablamos de otra cosa. Entonces, bueno, no, explicando esto significa que nos comprometamos en el conocimiento de la vejez, de todo lo que influye en nosotros, de los derechos que tenemos a la educación. ¿Pero por qué? La salud, ah, ahí sí. Habitación, bueno, ya nos arrimamos en cualquier lado. Vean ustedes en persona, preparadas, comprometidas socialmente, que no visualizaban a la vejez, al viejo, como grupo social, que sigue teniendo las mismas necesidades. Las mismas necesidades que toda una población donde la pobreza es mayoritaria, pero que se acentúa en la vejez, y ustedes lo saben. Porque o no tuviste pensión, porque no tenías un seguro social, o tenés unas pensiones fírricas para sobrevivir. Y si además tenés la carga de una familia que siempre ha cuidado o sobreprotegido. Entonces, esto no se ve, no se visualiza. Entonces, claro, nosotros aquí hablamos de derechos humanos, tenemos que combatir la violencia, y tenemos que trabajar sobre el aspecto intergeneracional, y sobre el género. Y la gente me dice, bueno, ustedes lo vieron, no piensen en la cuestión climática, si ya se van. Esa idea, no nos vamos. Yo hoy estoy vivo, mañana no sé, pero nadie sabe que mañana va a estar vivo, de ninguna edad. O sea, sí tenemos que plantearnos eso. Entonces, el cambio climático, la pandemia. Sí, bueno, sí, la pandemia. Porque al inicio de la pandemia, nosotros éramos el blanco de la pandemia. La pandemia es para, directo a los viejos, a fregar a los viejos, cavar con los viejos. Se hizo mucha propaganda, luchas políticas que lo habían hecho para cavar a los viejos, para que hubiera menos viejos, para que dejaran de fregar a los viejos, porque las tensiones ya no las aguantan, todas esas cosas. Pero bueno, nosotros aquí lo visualizamos, estamos claros, queremos esto. Ahora, ¿cómo hacer que el resto de la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, es triste decirlo, yo vengo hablando, hace rato, hace años, sin dejar de tratar el tema, llegamos a tener una organización nacional, y los saltos de absolutos recursos, y el encarecimiento de todo, algunos con liderazgo, se quedaron trabajando. Pero, todavía, cuesta, que lo entiendan. Yo para este evento, hice una cantidad grande, de invitaciones, los compañeros, conocía, que habían trabajado con nosotros. solo cuatro, de los cuales solo estamos dos. ¿Por qué? Porque en mi país, hay una cierta, depresión, en todo lo que significa luchar, por derechos, por otro estilo de vida. Entonces, yo digo que, desde el 2002, cuando a nivel mundial, se habla por primera vez, tercera edad, cuando en 2002, el secretario general, de las Naciones Unidas, el logro más grande, de la sociedad humana, se ha dado en el siglo XX, porque logró duplicar, la expectativa de vida, en 100 años. Uno como que no lo entendía. Carajo, si entramos al siglo XX, con una expectativa de vida, de 40, 40 y tantos años, en los países, con mejores condiciones de vida, y los nuestros, 30, 30 y tantos años, y salimos del siglo XX, con más de 60, los que menos, en América Latina, no estoy hablando, de otros continentes. Entonces, ese es el logro. A mí me permite, y yo invito a veces, a pensar, una sociedad, que ha pasado, miles y miles de años, y desde Cristo, hasta la edad media, fueron 10 años, los que aumentaron, desde que aquí ha habido, en la edad media, hasta finales del siglo XIX, otros 10 años, y de un solo, en un siglo, se duplica, el 100%, la expectativa de vida, entonces también, agarró movida, a la sociedad, no, de cómo entender esto, la sociedad organizada, los gobiernos, todo lo que está, cómo entender esto, y no estoy justificando, nosotros no, pero es para entender, el proceso, el fenómeno, es decir, en un siglo, y no solo, somos un montón, pero además, las condiciones de vida, precisamente se duplican, porque, las enfermedades se controlan, la natalidad, se controla un poco, ni tanto pues, pero, la mortalidad infantil, se baja a niveles, inversionantes, nosotros teníamos, en el área rural, en los 80, un 200, el índice, de mortalidad infantil, y en el área urbana, 80, ahora eso se ha reducido, a menos de 30, es decir, todos estos factores, han aumentado la vida, entonces, también tenemos, que ser comprensivos, pero bueno, ya tenemos, bastantes años, de estar en México, pero a veces, solo, no, solo haciendo cositas, este grupito, trabaja por los viejos, para, buscar como ese techo, esté mejor, es decir, la parte asistencialista, no estamos en desacuerdo, pero todavía, la concepción, de entender, la sociedad, se envejece, somos responsables, los viejos, y ya sabemos, que somos viejos, que esto va a ir, en aumento, que las condiciones, de salud, van mejorando, aunque aparezca, una pandemia, y ahora hay otra, ahí la viruela, del mono, que ya viene, como una pandemia, porque ya, todos los días, aparece la gente, pero, todo eso, a los casi, ocho mil millones, de seres humanos, no se van a acabar, sino más, y la, y la, la persona vieja, nosotros los viejos, vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, siendo, cada vez más, entonces, conviene, que nosotros, estamos en timón, desde temprano, y ahí es la importancia, del aspecto intergeneracional, de que, que las, los niños sepan, no que respeten al viejito, y le den el lugar, que se siente, eso está bien, sino que sepan, que esos viejos, han hecho poder, y por la sociedad, que han sufrido, cosas, guerras, tormentas, y están ahí, sobreviviendo, ok, sobreviviendo, pero están ahí, y que piensen, que ellos, si quieren vivir, van a llegar a viejos, entonces, que disfruten la vida, de manera, lo más adecuada posible, y que desde ahora, reclamen, el cumplimiento, de derechos humanos, que es un marco, de referencia, que tenemos, para que la vida, sea mejor, para todos, para allá, para allá, si trabajar, por disminuir, la progresa, también, por disminuir, la miseria, la violencia, la discriminación, todavía, en un espacio, de discriminación, no solamente, de la mujer, discriminación, étnica, discriminación, económica, todavía, esa desigualdad, interiorizada, vivida, por años, que repetimos, de las sociedades, y que ahí la traemos, ahí la traemos, a nuestro inconsciente, y repetimos, lo mismo, nosotros, ahorita, tenemos, mensajes, y mandatos, que tienen un siglo, y las repetimos, los llamamos valores, y esa es la forma, de vivir, trabajar sobre esto, es decir, que el trabajo nuestro, aquí, estoy encantado, ayer vi, más de 300 personas, inscritas, estaban aquí, ¿por qué? para que este mensaje, lo hagamos llegar, que tomen conciencia, no, no es que ataquemos, a nadie, sino, invitarlos, a que tomen conciencia, de que también, ellos van a ser bien, yo decía, que los legisladores, de mi país, el 85, el 90%, son adultos mayores, pues no piensan, claro, no va a aprobar, una ley preciosa, pero no hay recursos, para esa ley, la ley, está reglamentada ahora, pero no hay, no hay quien haga, que se ejecute, pero bueno, eso es nuestra lucha, allá vamos, yo creo que los temas, que se han puesto, y que estamos trabajando, y a partir de hoy, vamos a trabajar, son de los más importantes, son trascendentes, como ahorita ustedes ven, hace 10, 15 años, ¿quién le ponía a mente, el cambio climático? Lo mismo pasa con nosotros, los viejos, que hace, más años, tal vez, le ponía a mente, entonces el cambio climático, es como lejano, y los viejos, pues tal vez, cuando sea viejo, no, desde ahora, yo, felicito a todos los presentes, y que el mensaje de nosotros aquí, llegue, y que salgamos aquí, con esa energía, pero voy a quitar los puños, porque para ver que estoy peleando, con esa energía, con ese mensaje, de comprensión, de entendimiento, de aceptación, y nosotros, toda la mayoría, somos viejos, en este encuentro, sintamos, que rico, que lindo, que sabroso, aunque me duela aquí, que, ser viejo, aunque no te oiga bien, pero que bueno ser, cuenta experiencia, yo ahorita, hice un pequeño relato, de más de 20 años, sí, eso somos los viejos, somos la enciclopedia viva, del conocimiento, y de la sabiduría, no nos olvidemos de eso, porque nos están, quitando ese valor, como ahora somos más, en una sociedad mercantil, la oferta es mayor, entonces, se desvalúa, no, démonos el valor, soy viejo, pero yo soy viejo, tengo experiencias valiosas, y puedo compartir, pero no, diciendo, en mis tiempos, todo era mejor, eso no es cierto, cada vez los tiempos, son mejores, eran mis tiempos, que es otra cosa, pero entonces, llevar, con gusto, con orgullo, el mensaje, porque ese mensaje, positivo, es empático, y es capta a la gente, yo sé que ustedes luchan, y muchos de ustedes, están bien organizados, están organizaciones magníficas, muchos de ustedes, y yo conozco, las organizaciones de América Latina, donde más, donde menos, y hay un avance, del 2002 a la fecha, definitivamente, hay un avance, y me acuerdo, que en el año 97, estábamos tomando un curso, de las Naciones Unidas, sobre gerontología en México, y nos contaron, que en el Congreso, del Estado de San Luis Potosí, había aprobado, una ley de protección, de los adultos mayores, cuando nos levantamos, gritamos, y aplaudimos, era la primera vez, un Estado de México, ahora ya México, eso ha ampliado, todos los Estados, el Estado Federal, y todo lo demás, pero piensen, que apenas unos tantos años, todavía eso era extraño, ahora ya no, ahí están los marcos regales, impulsemos, que esos marcos regales, realmente, cumplan, sus objetivos, y estaremos ahí, detrás de todos, no alargo más, porque como les decía ayer, no sé cuántos minutos, me dieron, porque yo vi, que estaba ahí, pero cuando me digan, los compañeros, que ya, don Humberto, que con todo respeto, nos dicen, los compañeros de Costa Rica, don Humberto, me digan ya, don Humberto, va pues, adiós, y los compañeros, seamos conscientes, de que, en la vejez, no, es una vulnerabilidad, pero la de ser viejo, es estar vivo, entonces hagamos de esa capacidad, de estar vivo, una energía positiva, de vivir, no, como alegre, como cuando yo comencé, con los viernes cuarentones, pues, bailando, como vi ahí, que estaban bailando, y también bailando, pues, y sintiendo vida, y enamorándonos, y sintiendo amor, y, 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 y gozar, con todo lo que nos rodea, pero, consciente, de que la sociedad, tiene que aprender, que se envejece, y tiene que tomar en cuenta, todos los aspectos, que se necesitan, para vivir, a cualquier edad, y que los viejos, lo necesitamos, porque tenemos, otras carencias, no vamos a resaltar, las carencias, y, compañero, un abrazo a todos, a mucho gusto, y, es lo que yo quería decir, para inaugurar, hoy, comenzar, este día de trabajo, que estaba aquí, en su salón, yo me apunté, en el salón, intergeneracional, voy a ver si puedo, y llego, ahí, no podía moverme, pero ahora fui, mucho gusto, hasta luego. Hermoso mensaje, don Humberto, muchas gracias, por esas palabras, tan llenas de empatía, y sabiduría. Gracias. Gracias. Gracias.